Bueno, estamos como en familia. De hecho, venir con esta de clima no es muy fácil y con los trancos y demás. Se me ha pedido que hablemos sobre las enfermedades de neboa, dengue, chica y zika. Dada las características clínicas y sus similitudes, muchos investigadores han calificado a estas tres enfermedades como producidas por primos hermanos. Entendemos que dengue y chica son flagivirus y chica es un alfavirus. En una reunión que hubo en Mosquito Bar en diciembre del 2014, este grupo de Aedes se preguntaba cuál era el pronóstico para el 2015. Estaban flagiando el 2015 y preguntaban qué era lo mejor, si era el dengue o el chikungunya. Eso fue en diciembre del 2014. En diciembre del 2015, este pobre hombre, que está con mucho dolor de cabeza, que está con conjuntivitis y con mucho flujo nasal, no sabe distinguir cuál de las tres enfermedades es la que lo está en este momento aquejando. Y todo se debe a esto, a este mosquito. Este mosquito mide apenas 7 milímetros, pero definitivamente ha puesto un dolor de cabeza a la gran mayoría de los países de América Latina. El lenguaje coloquial, diríamos que este zika es un sicario, porque es capaz de producir muchísimos problemas y si no, miren ustedes cómo en muerte por animales 10 personas mueren cada año atacadas por tiburones, mil personas mueren cada año atacadas por cocodrilos y 475 mil personas mueren cada año a causa de los mosquitos. Y pensamos que todo el problema de zika, todo el problema de chikungunya, todo el problema del dengue, pero la cosa va mucho más allá. La leishmaniasis, la enfermedad de Chagas, la autosercosis y las producidas por Aedes. En cuanto a Aedes, hay dos tipos de Aedes que nos preocupan, el Aedes aegypti y el Aedes aegypti. ¿En qué se diferencia? En que las escamas del Aedes aegypti tienen forma de lira, le dan como una especie de tórax, como una especie de lira. En cambio, en el Aedes aegypti tiene una línea central. Todas las personas que vivimos en climas tropicales, en climas cálidos, en algún momento vamos a tener el peligro de tener una enfermedad producida por agobios. Los mosquitos hembras son los que pican. Los mosquitos hembras son hematófagos. Los mosquitos hembras necesitan chupar sangre para poder colocar sus huevos. El mosquito macho es mayor, son más pequeños, perdón, y se distinguen porque sus antenas tienen forma de plumas. El mosquito hembra se alimenta de sangre, el mosquito macho se alimenta de néctar y de sabía. Se ha reunido en formación que algunas sustancias secretadas a través de la piel, formadas por las bacterias, hacen que algunas personas sean más susceptibles a la picadora de insectos. Ustedes han notado que hay pectones que le pican más a los insectos que a otros. Eso parece ser debido a alguna sustancia que es de la piel que puede ser muy individual. Entonces decimos que el mosquito hembra es el que pica, este es el mosquito hembra que ha hecho para sangre, en cambio el mosquito macho es una buena vida, el mosquito macho toma néctar y sabía, es una buena vida escribir poemas y está tranquilo, ese no tiene ningún problema. Mientras nuestras costumbres no se cambien y sigamos teniendo agua al aire libre, vamos a seguir favoreciendo el depósito o el crecimiento del mosquito, que como vemos aquí los huevos se deposita en la superficie, el agua, un mosquito hembra puede colocar hasta 200 huevos y 10 a 14 días después tenemos un mosquito adulto, que el ciclo es el siguiente, es un mosquito que sale sin ningún problema pero pica a una persona que está enferma, adquiere la infección y después pica a una persona sana y ahí está el ciclo. Muy bien, dengue, solamente para asegurarnos, 40% de la población mundial está en peligro de tener la infección por dengue, 40% de la población mundial, la población mundial en este momento se calcula en 7.000 millones de personas, 7 por 4 ante 8, 2.800 millones de personas están en peligro o estamos en peligro de adquirir la infección por dengue. El dengue afecta fuertísimamente a todos los países de América Latina y esto golpea mucho, desde el punto de vista económico golpea mucho por los problemas de gastos directos de la persona que se hospitaliza, la persona que compra los medicamentos y gastos indirectos, el papá que tiene que ir a cuidar al niño y tiene que dejar de trabajar. ¿Cuántas veces? ¿Cuál es la incidencia? De 50 a 100 millones de casos al año y la mortalidad es alrededor del 5% de los casos. Es importante esto, miren, la enfermedad de moda es el chico, la enfermedad de moda es el chico muy bien, y creo que nos estamos olvidando del dengue. El dengue es el que tenemos que ponerle atención. Esta charla siempre está muy dirigida a todos nuestros médicos que atienden servicios de urgencia y el mensaje siempre es el mismo. Está bien, pensemos en chica, pensemos en chica, pensemos en chica, pero no descuidamos el dengue, porque el dengue es el que nos mata, el dengue es el que nos mata y desafortunadamente el dengue no lo podemos olvidar porque miren ustedes cómo es la curva del dengue. El dengue en Colombia es una enfermedad endémica con picos epidémicos. Picos epidémicos que ustedes los ven aquí, el último pico fue en el 2013 quizás y estamos esperando uno en el 2016. De hecho, en el 2016, los datos los tengo al final, tenemos una incidencia de dengue superior en el 50% a lo que se presentó en el primer trimestre del 2015. Y el valle capitanea los casos de dengue a nivel nacional. Estos son datos del 2015 del Boletín Epidemiológico de Cibigila, donde nos decía que en el 2015 se presentaron 94.000 casos y el valle llevó el 20%. Y del valle, el cali, tiene muchísima fuerza. Miren ustedes la incidencia del dengue en Colombia, 355 casos por 7.000 habitantes. La incidencia del cali fue de 600 casos por 7.000 habitantes. dobló lo que se presenta a nivel nacional. De manera que vuelvo con la cantaleta a todos los que trabajen en las unidades de urgencias, cuidado con el dengue, cuidado con los signos de alarma, cuidado con devolver un paciente con signos de alarma para su casa, porque ahí está la mortalidad. Y Cali fue muy mal calificada, muy mal calificada porque la tasa de mortalidad por dengue en Cali estuvo muy alta. ¿Y por qué? Porque estamos devolviendo niños o adultos con signos de alarma para su casa y decimos no se preocupe que tome dobles y tome mucho líquido. Eso no se debe hacer. 2016, 2015 y 2016 están por encima los datos del 2016 de lo que se presentó en 2015. No se olviden que, esto para los estudiantes, que el dengue cambió desde el 2009 quizás, la clasificación anterior que teníamos con dengue mohágico, eso ya no se usa. Ahora decimos dengue con y sin signos de alarma, sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue severo. Esa es la clasificación que ustedes deben conocer. Y lo más importante es conocer los signos de alarma. ¿Por qué? Porque el dengue, usted sabe cómo comienza. Usted lo ve cuando comienza. Usted lo ve cuando el paciente le llega con un cuadro clínico compatible con dengue, pero usted no sabe cómo va a terminar. Y ahí es donde tiene que entrar a estudiar si este paciente está presentando estos signos de alarma. Porque el paciente viene con fiebre, con dolor de cabeza, que le duelen los ojos, puede tener un brote. Usted dice, bueno, este es un cuadro clínico de dengue. Pero analice, por favor, si también tiene signos de alarma, para que no lo mande para la casa, si este paciente tiene que ser hospitalizado, ante el peligro de que vaya a presentar un dengue severo, una coagulación intravascular diseminada o una falla orgánica multisistémica. Y la muerte. El 5% de los pacientes con dengue pueden morir. Y eso es lo que desafortunadamente nos toca ver con frecuencia en nuestras unidades de cuidados intensivos. Y si está hablando de mortalidad, póngale cuidado. Miren América Latina. Después de Brasil, Colombia es el país con mayor número de muertes acumulado en 7 años. Brasil, Colombia y México, en ese orden, aportaron del 80% por caso de los casos de mortalidad por dengue del 2007 al 2015. Es preocupante. Por eso, insisto, es muy agradable hablar de Zika, es muy agradable hablar de chikungunya, pero el que nos debe seguir preocupando es dengue. El que nos debe seguir preocupando es dengue. Y cuando el paciente con dengue le llegue, por favor, evalúe los signos de alarma. Porque si hay signos de alarma, ese paciente debe quedar hospitalizado. Y ese paciente hospitalizado no se debe morir. Ningún paciente con dengue bien manejado se debe morir. El diagnóstico, no se olvide, la serología para dengue no se pide en los primeros 5 días. La serología en la inmunoglobulina G y M se pide después de los 5 días. Usted puede pedir un antígeno no estructural, NS1, eso lo puede pedir tempranamente. O, si tiene un medio, generación en cadena de polimerasa, esa sería la forma más elegante de hacer el diagnóstico. Póngale el ojo al dengue. Esto no se nos quita de la cabeza. Póngale el ojo al dengue. Chic. La palabra chikungunya viene del idioma maconde, que quiere decir aquel que se encorva o aquel que camina torcido. ¿De dónde viene esto? De ese aquí. Y la persona con chikungunya camina torcido. Camina torcido porque no puede con su alma. No puede caminar derecho por el dolor tan importante que presenta a nivel de las articulaciones. Este es el genoma. Es un genoma que tiene 4 proteínas no estructurales y 3 proteínas estructurales. Una proteína de la cápsula y dos proteínas de la envoltura. Estas proteínas de la envoltura son importantísimas porque son las que se adhieren al hospedero y le permiten interno internacionalizarse. Se interna en el hospedero. La historia del chip en Colombia. El virus llega al Caribe proveniente del África. En el 2013 se registra el primer rote en la isla francesa de San Martín. Y posteriormente se propaga por todo el Caribe. Y en septiembre del 2014, el Instituto Nacional de Salud emite el primer boletín sobre la llegada del virus a Colombia. En todos estos dos países afectados, el número de contagios en América fue más de un millón. Y el número de muertes fue de 169, 170 casos de muertes. Estos son datos del 2016, donde nos dice que para la primera semana del 2016, aquí está mal, hay 600 casos, más o menos, a nivel nacional de Chico. O sea, eso no se ha terminado. El chip sigue vigente, sigue presentándose. Y definitivamente, entiéndanlo, esto llegó para quedarse. Esto lo vamos a seguir presentando, vamos a tener picos epidémicos, pero endémicamente se va a presentar, mientras nosotros conservemos el agua al aire libre y los depósitos para favorecer el criadero de los mosquitos. El cuadro clínico de Chico es el mismo cuadro clínico, por eso se llama Dengue Light. Se llaman Dengue Light, pero se parece mucho al Dengue. Con la presencia de dolor de cabeza, la presencia de dolor en los músculos, la presencia de cansancio, la presencia de brote. Este es el cuadro clínico de Chico. ¿Qué lo distingue? Probablemente el dolor severo, la inflamación de las articulaciones y que la fiebre es más alta. La fiebre es una fiebre bien importante. Es el paciente que le lleva a usted con 39,5, 40 de temperatura, con todos los datos que son iguales a los del Dengue, excepto que posiblemente le llama la atención a usted que el paciente lo ve que tiene una conjuntivitis muy importante. Y es una conjuntivitis no exudativa. Quiere decir que no hay secreción. Hay una hiperemia conjuntival sin secreción. Ese es el punto más incómodo de Chico. El punto más incómodo de Chico es que hay dolor articular. Hay un dolor articular importante en el momento del inicio agudo, pero ese dolor articular en un número muy importante en los casos no desaparece, persiste, se vuelve crónico. Y miren ustedes los datos. En Sudáfrica, el 18% de los pacientes tenían síntomas a los 18 meses. En la India, el 43%. Esto, en la Unión, está en el Pacífico, pertenece a Francia y tiene la mayor información. Toda la información de Chico está llegando de allá porque allá fue impresionante. El 80% tenían síntomas a los 3 meses. El 47% a los 2 años. Ustedes lo ven. Ustedes ven el paciente con Chico. Ustedes lo ven y le hacen el diagnóstico, lo mandan para la casa y el tipo vuelve y vuelve y vuelve con dolor articular. No desaparece fácilmente. ¿De qué depende eso? ¿De qué depende de que haya este problema? Pues depende de varias cosas. No se sabe. Primero. Segundo, puede tener que ver con la edad. Si hay la persona que tiene más edad, cuando le dan el primer ataque, tiene mayor posibilidad de convertirse en problema crónico. Y tercero, la manera como contesta el hospedero ante la primera infección. Entonces, el paciente que tiene la infección contesta en una forma muy importante con citoquinas, con interleuquinas. Ese paciente que contesta tan alto, probablemente va a desarrollar unos síntomas crónicos. La carga viral de la infección primaria, la secuencia inflamatoria. Y si este paciente tiene una artritis preexistente, está complicada la cosa. Si este paciente llega que tenía una artritis y le da un chip, ahí sí va a tener muchísimos problemas. Los adultos mayores, los individuos de 65 años, tienen una tasa de mortalidad 50 veces mayor que la de los adultos más jóvenes. Eso no se sabe. Eso no se sabe probablemente por las enfermedades que presenta el adulto mayor. Esa es una posibilidad. Eso nos preocupa a nosotros, a los pediatras. Yo soy pediatra, soy pediatra infectólogo y a nosotros nos preocupa muchísimo el efecto sobre el embarazo porque produce aborto espontáneo y traduce muerte fetal. Y en el recién nacido, si la madre adquiere un chip en el momento, en los días cercanos del parto, dos días antes o hasta cuatro días después, es muy probable que este niño adquiere la infección. Y ese niño tiene infección y ese niño tiene problemas serios. Puede tener problemas de meningoencefalitis, puede ser complicaciones ecocardiográficas y sobre todo lesiones en piel que nos hacen... Hemos tenido, tuvimos hospitalizados varios de estos niñitos por estas lesiones que son lesiones ampuñosas, llama la atención eso. Son lesiones vesiculares. Grámenes de esto, el problema dermatológico en el que se han nacido usualmente son lesiones vesiculares. Dígale eso a tu profesora de ginecología. El diagnóstico de CHIC es igual al diagnóstico de dengue, no lo hacemos con serología porque en los primeros días es negativo, pero si lo logramos hacer con reacción en cadena de polimerasa, ese sería el método ideal. Que es positivo en los primeros días y ya posteriormente, a partir del día 8, la reacción en cadena de polimerasa es negativa porque ya no hay miremia, pero ya se vuelve positiva la serología. Eso es lo mismo de siempre. Esto para los muchachos, mire muchachos. Si tu novia tiembla cuando la besas, si siente sus labios ardientes como brasas, si su respiración se agita, y si en sus ojos hay un brillo febril, mándale al médico porque tiene chico. Este es el chico. Hablemos un poco sobre Zika y diríamos que hay más preguntas. Este es el genoma, aquí tiene el ENA, tiene las proteínas, tiene unas proteínas estructurales y tres proteínas estructurales y seis proteínas no estructurales. La proteína de la cárcide, la proteína de la envoltura, la proteína de la membrana, esta proteína de la envoltura es la que se adhiere a las células del hospedero. Y si vemos la historia, se identifica en los montes de Zika, por eso se llama enfermedad de Zika, en Uganda, en el año 1947. En el año de 1952 se demuestra que produce infecciones humanos. En el año 1968 se aísla por primera vez en Nigeria, a partir de muestras humanas. No se olvide que sale de Uganda. Después comienza a andar en el África, en el año 68, en el año 81, y comienza a preocupar cuando aparece la Micronesia. En la Micronesia aparece en el 2007 y aparece en la Polinesia Francesa en el año 2014. La Polinesia Francesa queda cerca de las costas del Pacífico, queda cerca de Sudamérica por el lado del Pacífico. Ahí está Tahití, por ejemplo, que es un paraíso. Y aparece en el 2014 y en el 2015 la situación se nos complica porque aparece en Brasil. Y en Brasil ha sido todo un desastre. En febrero se investiga una enfermedad exantemática, que aparece en seis estados, en un área del noroeste de Brasil. 450 muestras evaluadas para dengue, chi, parvo, enterovirus, otro virus, y se confirma la presencia de Zika en 16 muestras. Esta es la Polinesia, y aquí está en la costa pacífica de Sudamérica, y eso nos explica por qué el primer caso de Zika aparece aquí, en la isla de Pascua. La isla de Pascua pertenece a Chile. En Chile no hay Zika, en Chile no hay dengue, en Chile no hay adere. Pero si aparece el primer caso, aparece en la isla de Pascua. Y posteriormente aparece en Brasil y se llena todo esto. A partir del 18 de junio del 2015 aparece en Brasil y se multiplica a una velocidad increíble. Y estos datos, que son del 7 de abril del 2016, nos dicen que todos estos países tienen compromiso con el virus del Zika. Como les dije antes, es la enfermedad de agua. Todo el mundo está hablando del Zika, todo el mundo le tiene mucho miedo al Zika. Colombia no es la excepción. Tenemos cada vez más casos, que los mencionaremos ahora. Y sería como una proyección por parte del Instituto Nacional de Salud, pero desde febrero del 2016 probablemente es diferente. Nos dice que ahora la altura cambió. Antes se decía que el bichito este llegaba hasta 1.800 metros. Ahora se sabe que ya las ciudades que tienen 2.200 metros van a tener problemas. Bogotá todavía se salga. Población general afectada, más o menos 60.000 personas. ¿Cuántos casos de microcefales se pueden esperar? Pues se pueden esperar hasta 600.000. Ahorita nos veamos despacio con otras proyecciones. Casos de neuropatía hasta 600.000. El pico epidémico hasta marzo del 2016 también está cambiando. Lo veremos ahora en la duración de la epidemia. Esto es lo de que salió abril 2. Nos dice que los casos del virus de Zika en Colombia ya superan los 60.000. Y esto es importante, esta es una gráfica que me parece supremamente importante. Este color azul fuerte es donde sigue creciendo el Zika. O sea que todo el Pacífico, todo el Pacífico desde el Chojo a Sanariño, el bicho sigue creciendo en los llanos. Y ha disminuido en la costa, donde había muchísimos casos de Zika inicialmente. De manera que este país es un país diferente, no podemos decir que ya el virus se está acabando, que la epidemia se está controlando. El cuadro físico es exactamente igual a los que hemos hablado antes. Ojo con la conjuntivitis. Ah perdón, ya he hablado que la conjuntivitis en chip, no, en chip lo que marca es el dolor articular. En Zika lo que marca es la conjuntivitis. De hecho, no nos preocupa, la presencia del Zika es una presencia que no da muchos problemas. Es mucho menos fuerte que el dengue, es mucho menos fuerte que el chikungunya. El Zika usualmente es el vulnerable. De hecho, la gran mayoría, el 80% son asintomáticos. O sea, el 80% de las personas pueden ser asintomáticos. Pero ¿cuál es la preocupación? La preocupación es esta. Las complicaciones que pueden presentar. La microcefalia y el síndrome Guillain-Bahn o la neuropatía. Esto comienza en la Polinesia que hablábamos antes, la Polinesia francesa. Este brote, se registraban aproximadamente 10.000 casos, 70 casos fueron graves, con complicaciones neurológicas, síndrome Guillain-Bahn, meningocefalitis, complicaciones autoinmunes como púrpura, tropocitopénica y leopénia. Esto sucedió en esta área que es un país de ultramar que queda en el Pacífico. Tiene 5 archipiélagos y tiene más o menos 268.000 personas. En julio 13 del 2015, Brasil reporta 76 casos con síndrome neurológico. El 55% presentaba el síndrome Guillain-Bahn y 61% de estos casos tenían síntomas consistentes con virus de zika. El 71% residía en la ciudad capital del estado de El Salvador y en el área metropolitana. Entonces, ¿cuáles son los escenarios para Colombia? Estos son datos actuales de la semana pasada. La incidencia de microcefalia observada en Brasil es de 97.9 por cada 100.000 nacidos vivos. El número de nacidos vivos por año en Colombia son 588.000. Más o menos 600.000 niños nacen cada año en este pueblo. De manera que se pueden esperar hasta 500 casos de microcefalia en Colombia. Y en Guillain-Bahn se pueden esperar hasta 1.500 casos. Y la pregunta es, ¿estamos viendo Guillain-Bahn? Bueno, pues miremos a ver. El ministro dice que en este momento han muerto tres personas relacionadas con zika. Y este es un cuadro que es muy importante para ustedes. Miren ustedes, esta línea son casos de zika. Y esta línea es caso de Guillain-Bahn. Miren ustedes cómo aumenta el zika. Casos de síndrome Guillain-Bahn y casos de síndrome Guillain-Bahn con antecedentes de zika. ¿Sí lo ven? O sea, están directamente relacionados. Y aquí vemos la epidemia o los casos de dengue. Aquí entran los casos de chikungunya. Esta línea que ustedes ven aquí es Guillain-Bahn. Cuando aumentan los casos de dengue, está igual. Cuando aumentan los casos de chikungunya, está igual. Pero cuando aparece zika, mire dónde pega. Entonces, cada vez nos convencemos que sí hay una relación entre Guillain-Bahn y zika. Entidades territoriales con casos notificados de enfermedad por virus de zika y síndrome neurológico en Colombia, diciembre 2015 hasta el 26 de marzo del 2016. Valle, Huila, Tolima y Santander. Aquí estamos viendo casos de Guillain-Bahn ocasionados por zika. ¿Y qué pasa con la mujer embarazada? La primera preocupación es Guillain-Bahn. ¿Hay generación? Sí, directamente. Y se pasa con el problema ambiente. En octubre del 2015, Brasil reporta en el estado de Pernambuco, que está por Salvador, un incremento en los casos de microcefalia. De 10 casos anuales, pasan a 141 casos. Posterioras investigaciones confirmaron la presencia del genoma en líquido amniótico de dos embarazadas cuyos fetos presentaban microcefalia. Dos mujeres que tenían bebés habiendo diagnosticado microcefalia, le hicieron una miocentesis y encontraron que tenía reacción de cadena de polimerasa positiva para el virus de zika. En noviembre del 2015 se verificó la presencia del genoma de zika en muestra de tejido de un recién nacido fallecido portador de microcefalia. Entonces ya nos estamos guiando por ese lado. Y este en Brasil, en el 2010, y estos puntitos, que ya no se ven aquí, estos puntitos son la microcefalia. En el 2010. Y esto es en el 2015. Este local de microcefalia. Directamente relacionado con el proceso donde se estaba viendo el chico. Eso obligó a dar una voz de alerta a todas las entidades sobre la vigilancia que se debería establecer de esta entidad. Ahora, hay muchísimas publicaciones. La verdad que si todos los que tengan interesados van a encontrar muchísimas publicaciones sobre esto. Esta es una publicación interesante. Me devuelvo un poco para contarles un poco la historia. Esta es una señora alemana que vive en Brasil. Está trabajando en estas compañías de paz y de seguridad. En fin, está en Brasil. Y entonces en Brasil le da zika. Encuentra que le da zika y la señora está embarazada. Le hacen un par de ecografías y estaban normales. No hay ningún problema. Entonces se va para Europa, se va para Alemania. En Alemania, a la semana 29, le hacen una ecografía y ahí encuentran la microcefalia. Tenía unas premios normales. Le hacen una ecografía en Alemania. Ella dijo que no tiene nada que ver con esto. Entonces le sacan al muchachito. Y el muchachito le hacen la autopsia. Y miren lo que encuentran. Esta es la ecografía, donde se ven múltiples calcificaciones. Esta es la placenta, donde se ven múltiples calcificaciones. Y este es el cerebro del chico, donde se ven múltiples calcificaciones y donde se ven una gran cantidad de alteraciones. A nivel de los cuernos laterales, hay compromisos de los cuernos laterales. Calcificaciones por todos los lados. Los cuernos laterales de los ventrículos laterales están comprometidos. Y se demostró con microcopia electrónica la presencia del virus. Los viriones y la morfología del virus. O sea que el chiquito estaba absolutamente lleno del virus del SIPA y estaba la microcefalia demostrada. Este es otro estudio. También aparece en New England Journal. Este es un poco más reciente, quizás de este año. De marzo 4 de 2016. Como... ¿Qué pasa en Brasil? Son las mujeres embarazadas. Entonces, cuentan estos datos. 72 embarazadas que tenían SICA. Ecocardiogramas de 40 pacientes, quizás, examinadas con SICA. Encontraron anormalidades en 40 pacientes que tenían SICA en la ecografía y ninguno en los pacientes que no tenían SICA. Microcefalia, anteregistes, coroides, microcefalia, megasisterna magna, calcificaciones periventriculares y cerebrales. Complicaciones en todos los casos. Y este es el estudio más lindo. Este estudio se publicó en marzo 3 de 2016. Y miren lo bonito que es. Toman el virus del SICA que crece y lo tienen aislado. Toman 3 células diferentes del sistema nervioso central. Uno son las células progenitores humanas. Otros son células neuronales maduras. Y otros son células madres. Estas células progenitoras humanas son las encargadas de la corteza. Del crecimiento de la corteza. Desafían estas 3 líneas celulares con el virus del SICA. Y encuentran que 3 días después de la exposición, el 90% de las células progenitoras humanas están muertas. ¿Cuál es la explicación? Que el virus del SICA mata las neuronas encargadas de crecimiento de la corteza. Ya, eso demuestra perfectamente de que sí hay relación del virus del SICA. Obviamente, Morbidity, Mortality, Estados Unidos con el CDC lanzan sus guías. Las guías básicamente son, eso fue en enero, en febrero nuevamente salen las guías. Que le dicen, por favor, no viajen a las personas embarazadas. No viajen a los países donde hay SICA. Eso tendría razón. No viajen y aparecen nuestras recomendaciones. Es decir, por favor, no se embaracen. A las personas ahora no se embaracen. Espérense un poco, embarácese por ahí en agosto, septiembre. No se embaracen ahora porque nos da mucho miedo con el peligro del SICA. Y las guías americanas, pues están siguiendo todas las personas que vienen o que han tenido historia de viajes a estos países, pues seguirlas. Seguirlas con ecografías y si es el caso, considerar la miocentesis para hacer el estudio con adhesión en cadena de polimerasa. Lo último es ¿cómo se transmite? ¿Se transmite por la picadura de insectos? Sí, claro. Pero también se transmite por la planta de órganos. Se transmite por el laboratorio. Se transmite a través de contacto sexual. Se dice que puede durar un tiempo largo. Y se sugiere que una persona que ha tenido SICA tenga relaciones sexuales protegidas al menos por dos meses. Por dos meses. Porque el virus puede estar en el semen por tanto como dos meses. Y la transmisión perinatal. O sea, el niño también puede adquirir la infección en el momento de nacimiento. Los tres. ¿En qué se diferencian? ¿En qué se parecen? Pues como les digo, todos son muy parecidos. Quizás es mucho más grave el dengue. Por todo el compromiso que presenta. La posibilidad de falla orgánica multisistémica. Coagulación enterovascular diseminada de muerte. La conjuntivitis es muy de SICA. La conjuntivitis es muy de SICA. Y los dolores articulares muy de chikungunya. Estos son datos de abril 13. Hoy es. De la Secretaría de Salud. Hay 8.000 casos en ese trimestre de dengue. 58 dengue grave. Y hay 14 muertos probablemente por eso. Tardando de caer. Hay 3.834 casos de SICA en este trimestre. Pero mire, hay 3.800 casos de SICA y 8.000 casos de dengue. Y hay 236 casos de chikungunya. O sea, la situación sigue siendo muy preocupante aquí. Y aquí. De dengue grave o mortalidad. No se olviden de eso. Que desafortunadamente lo vemos en nuestro hospital. A veces nos llaman a la consulta de infectología. Y bajamos urgencias. Y vemos un chico que dice. Ah, no. Este niño tiene un diagnóstico posible de dengue. Y uno lo ve. Y le da muchísima rabia. Porque el niño está en una camita o en una camilla. Igual que todos. No hay un tornillo. Pero no hay un tornillo. Cuando el paciente está virémico, el paciente está con fiebre. Cuando el paciente está en urgencias es porque está virémico. Y si está virémico, está posible de que lo pique un mosquito. Y vaya y pique al médico de enfrente y le va a traer el lecho. De manera que la primera conclusión es. Cuando usted tenga un paciente con cualquiera de estas enfermedades producidas por arcovirus. Lo que usted tiene que hacer es ponerle un tornillo. Y no tornillo como este que tiene un hueco por aquí. Tornillos que no tengan huecos. Pero ponga por favor tornillos. Porque es la única solución para que no se siga contaminando este problema. Muchas gracias. Gracias. Como estamos en una familia, no sé si hay preguntas, comentarios, que podamos nosotros profundizar. ¿Reacciones cruzadas? ¿Esto de pruebas? Como... Sí, 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 sí. De hecho, sí. Esto es una pregunta muy buena. Eh... Dado que Zika, Zika y dengue son dos flavivirus. Usted puede tener serología positiva para uno teniendo el otro. Eso es una cosa. Y lo otro es que usted puede tener co-infecciones. Usted puede tener Zika más dengue juntos. No hay... No lo podemos extrañar. Quizás el método diagnóstico para diferenciarlo no sea la serología, si no sea la canción de cadena de polimerasa. Pero sí, sí se puede. Sí hay acciones cruzadas, pero no lo pueden confundir. Solo con la serología. ¿El tratamiento de la fase articular crónica de...? Solamente... Es una pregunta difícil porque se ha dado muchas vueltas sobre esto. Se ha hablado inclusive de antimalárico, se ha hablado de muchas cosas. Pero en este momento lo único que está recomendado es el acetaminofeno. Es lo único que está recomendado. Eh... No se quiere utilizar ibuprofeno, no se quiere utilizar ese antiinflamatorio en esteroideos. Porque usted no tiene el diagnóstico claro si se trata de un chip o si se trata de un dengue. Y si usted le da un antiinflamatorio en esteroideos o un dengue, pues puede tener muchos problemas consagrados. De manera que en este momento es solamente reposo y mucho difícil. No, yo le pregunto porque padecí un chikungunya hace diez meses y todavía me levanto con los dedos engarrotados con mucho dolor y... ¿En terapia? Sí, en terapia, pero pues con medicamentos no. No, es terapia, es terapia física básicamente. Y los medicamentos han dado muchas vueltas y no hay nada que tenga una... Que ha demostrado, como digo así, maláricos y no mostró ningún efecto. Eh... Bueno, no hay nada que uno le pueda decir excepto la acetaminofeno y la terapia física. Pero sí, lo que usted dice es cierto. O sea, debe ser el dolor que se vuelve permanente. ¿Con alguna de estas entidades el paciente queda inmunizado? Es decir, ¿no le voy a dar? Es lo que pensamos. Para este, para la entidad especial que tiene... Usted sabe que el dengue son cuatro serotipos. Usted puede tener cuatro dengues. Porque después tenemos serotipos uno, serotipos dos, serotipos tres, serotipos cuatro. Chic y cica son una sola vez. Puede decir que a Dios esté inmunizado para eso. Pero puede tener cuatro de uno y otro de otro. Entonces va a tener muchas posibilidades. Buenas noches. Doctor, pregunto a la doctora Diana Ramírez en Bogotá. Nos dice, buenas noches. ¿Qué se sabe de la bacteria Wolbach? Sí. Eso es para el control de la larva. Se está utilizando esos pescaditos, ¿no? Los estamos utilizando aquí en Cali y en muchas partes Gupis. Gupis para colocar en los humideros, sobre todo, como un buen control biológico. Dada la dificultad que tenemos con la resistencia que tienen los insecticidas, se está utilizando el control biológico y ese es uno de ellos. Buenas noches. Entonces, con respecto a las embarazadas con un probable Zika, se dice el protocolo que el manejo debe ser por ejemplo especialista, por ejemplo. Dado que queda el seguimiento psicográfico, a partir de qué edad o hasta qué edad se hace la reunión con el especialista. O sea, entiendo que el primer trimestre debe empezar. ¿Existe alguna tranquilidad a partir de alguna semana que uno ya no le tiene la remisión? ¿O depende? No, depende. Yo creo que esto depende mucho del cual se pasa. Si usted tiene una señora embarazada, primero que todo, la señora embarazada debe tener acceso a controles periódicos de ecografía. Estoy hablando de la persona normal sin ningún tipo de sintomatología. Debe tener una ecografía que no sé exactamente cada cuanto la autodicien, la CPS. Pero si esa paciente tiene síntomas de Zika, usted tiene que hacer una ecografía más frecuente. Y si hay algún peligro de microcefalia, la decisión es consensuada con la familia para ver la conducta que se debe seguir. Porque las guías americanas lo que sugiere es la miocentesis para hacer la acción en cadena de polimerasa, para mirar si el genoma está allí. Y la conducta sería discutida en una forma individual. O sea, pero me refiero a que la preinfección embarazada no es lo mismo si en el trimestre o en el segundo. Ah, no, claro. Si es el primer, entre más temprano sea la infección en la organogénesis, mayor posibilidad hay de microcefalia. Si la paciente presenta la infección en el momento cerca del parto, pues no va a haber problema de microcefalia probablemente, pero no sabemos exactamente cuál es la evolución posterior del chico. Como tenemos, ahí sí entramos los pediatras, debemos observar a este niño por lo menos dos semanas. Dos semanas posterior a su nacimiento debemos observarlo para ver qué tipo de complicaciones va a presentar. Y no conocemos todavía, dado que los casos se presentaron apenas en el 2015, cuál es la evolución de estos niños. Eso es parte de un protocolo que queremos hacer. Mirar los niños, hijos de madre con zika, cuál es la evolución posterior. Pero la pregunta que usted me hace, si la infección se hace al principio del embarazo, hay la posibilidad de trastornos, no solamente de microcefalia, sino de calcificaciones y de compromisos severos. Si se hace más tardío, hay menos complicaciones en la organogénesis, pero no conocemos exactamente cuál es el compromiso posterior del chico. Doctor, una pregunta acerca del tratamiento. Cuando uno observa que hay en el chico ya uso de esteroides para tener esa cascada inflamatoria va de dolor. No, 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 en este momento lo que le podemos decir es que sigue siendo solamente la cetaminofén, básicamente. Y la fisioterapia. Y la fisioterapia, claro, eso sí es lo que hablamos con el señor. En cuanto a las embarazadas gestantes, sí, las ciudades que están fuera de esta pandemia, pues, epidemia, perdón. Entonces sería la recomendación en una gestante avanzada que se desplace a un sitio donde esté libre de... Pues, si a usted, si a usted, eso nos pregunta, ¿no? Nos llama la señora y dice, mire, yo tengo mucho miedo, yo me quiero ir para Bogotá. Vale, ya sé. Pero no puedo decirle a toda la señora que me parezca de regla para Bogotá. O sea, no es nuestra recomendación. Pero si nos pregunta, a uno le dice, me parecería muy bien. Este, este, es un área buena, así. Pues, si la recomendación del CDC de los Estados Unidos es no viaje a alguien donde hay impresiones. Esa es la recomendación oficial para todas las mujeres que están en embarazo. Nosotros, las recomendaciones no se embaracen. No se embaracen aquí, no se embaracen. Trate de aguantarse el gustico hasta, o bácalo, utilice el preservativo, ¿no? Y en el país nuestro, ¿quién vigila la salida de la gente que va a esos sitios? Ok. Pues es que no hay que, no hay, los sitios son estos. Aquí estamos, aquí es donde estamos. Por ejemplo, los olímpicos, el egreso masivo de todas las personas que van. Sí, eso es, pero nosotros somos los problemas en este momento. El problema somos nosotros. O sea, una persona que llega a los Estados Unidos proveniente de Cali es una persona que tiene que tener plata. La gente le tiene miedo. Porque nosotros somos los que tenemos el problema, no ellos. Nosotros somos el problema. ¿Qué tipo de medidas toman países como, por ejemplo, Chile, en los cuales este tipo de arroyos no los están afectando? ¿Qué tipo de medidas? No, simplemente no pueden evitar el ingreso de los pacientes provenientes de los países donde existen. No pueden evitarlo. Lo que hacen es como una recomendación. Señora, si usted tiene fiebre o persona que tiene fiebre, por favor, avíselo. Eso es lo que se hace. Pero en Chile no hay casos autóctonos. Pueden haber casos importados. Pueden haber casos importados, pero es que como el mosquito no estalla. O sea, si usted tiene fiebre, usted se le muere y se le pasa nada. Pero usted no tiene el quiche. Doctor, muchas gracias por la conferencia. Yo escuché a un médico, no recuerdo el nombre en estos instantes, pero quisiera ver si usted pronto ha escuchado sobre eso. Sobre modificar genéticamente un mosquito para que cuando haga el cruce con la hembra en la segunda generación ya muere. Eso lo está haciendo. Algo de esto está haciendo el grupo del doctor en malaria. Sócrates. Están haciendo las modificaciones. Están tratando de hacer ese tipo de estudios. Eso es válido. Eso es válido. Eso es válido. Esos efectos neurológicos, como el que ya parió la disciplina, ¿tienen alguna edad de preferencia? O sea, ¿tienen los niños? Como decíamos antes, el Zika tiene tendencia a ser más fuerte en los adultos. No lo vemos en muchas frecuentes en niños. El dengue lo vemos más en niños. Lo vemos muy frecuentemente en niños. Los compromisos neurológicos los vemos que ven más en los adultos. No lo vemos mucho en niños. ¿Y es tempranamente? ¿Perdón? Tempranamente después de la retención. Tempranamente, pues no. Hay un espacio de tiempo. Sí, generalmente después de la extracción. Porque usted tiene un compromiso inmunológico, ¿no? Estamos hablando de los compromisos neurológicos del síndrome de la E. de guardia, lo presenta después por un compromiso inmunológico. Usualmente en las primeras semanas después de la infección. Doctor, preguntan, ¿qué tipo de repeliente pueden usar las pacientes embarazadas sin riesgo de reacciones adversas? De eso no le he querido meter, eso no hace ginecología. ¿Y si se conoce sobre vacunas en estas entidades? Ok, sí. Si estamos hablando de las entidades, tenemos que hablar de la vacuna de dengue. La vacuna de dengue, hay una vacuna del laboratorio Sanofi, que ya tiene la autorización para ser aplicada en varios países. Está México, Filipinas y Brasil. Sí, es una vacuna que ya tiene estudio fase 3, que ha demostrado seguridad y eficacia. Tiene protección a partir de los nueve años, va a ser aplicada a partir de los nueve años. En Colombia está el estudio. Esa es la vacuna de Sanofi, exactamente la vacuna de dengue. La vacuna de chip, hay algunos reportes de utilizar el vino de sarampión como un medio de transporte. Y son estudios fase 1, fase 1, no está el fase 2. En Zika no hay nada. En Zika estamos los interesados, estamos trabajando de epidemiología, pero la vacuna igual. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias. Gracias.